winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático duque hacia dónde va los planes del equipo o sea después de la participación claro el próximo evento que tienen es la serie intercontinental y luego todos estos jugadores van a jugar en sus en sus planes hay para el resto del calendario del año y cómo cómo hacer de que esto comience a a ponerse más grande en el tiempo bueno muy buena pregunta y de hecho nosotros firmamos ya un contrato con con rentería y de la copa en los organizadores de la intercontinental por cinco años quiere decir que ya nosotros tenemos asegurado la participación también para el próximo año que supuestamente por ahí se dice que va a ser en dubai se van a celebrar esos juegos en dubai y ahí estaremos por supuesto vamos a apoyar a esta gran organización en esta gran familia de rentería porque son de béisbol al igual que nosotros pero por supuesto ya muchos se van pero nos vamos a mantener y tratar de mantenernos ayudando a los muchachos de tratar de mantenerse entrenando muchos de los muchachos se van pero van a quedar algunos entrenadores algunos muchachos y ayudarlos a ellos hasta que puedan conseguir también algunos de ellos puedan conseguir una firma tenemos que hacer ajustes tenemos que pensar cuál recuerda estamos creciendo estamos caminando y paso a paso se llega lejos el que se apura un poco se puede reventar entonces queremos llegar lejos pero paso a paso tenemos que sentarnos a pensar a corto plazo cuál va a ser el futuro de la de la organización pero a largo plazo queremos llevar esto lo más lejos posible donde de verdad podamos llegar a ser reconocidos como lo que somos deportistas de béisbol y deportistas con y con libertad y con democracia cuánto cuántos peloteros en este momento ustedes tienen ya prácticamente afiliados a la organización eso te lo voy a contestar ahora y es muy buena pregunta también me encantan las preguntas de ustedes por eso de siempre que tengo mi chancecito a veces no lo veo en vivo pero lo veo repetido porque me encanta su programa las preguntas de ustedes son bien bien directas a lo que a lo que toca y por supuesto mi lema es darle lo que lleva entonces le diré tenemos exactamente no recuerdo la cifra pero son ciento y algo pelotero que sí que tenemos en la lista pero pero no podemos ser mentirosos me conoces sabes que no soy mentirosos no todos han dicho que sí no voy a decir nombres pero no todos nos han apoyado realmente es una verdadera lástima porque si necesitamos que todos lleguemos a un punto entonces ese punto es el que nos va a hacer más grande todavía de lo que estamos en estos momentos quiere decir que es importante que todos los peloteros cubanos señores que se unan que se unan a esta causa esta causa aquí no hay política no tengan miedo no tengan miedo aquí no hay ningún tipo de política lo que pasa es que hay algunos peloteros hay algunos peloteros que estarán pensando bueno déjame ver primero cómo va esto y después como para ver cómo yo voy como yo voy entrándole tú sabes cómo le llamo a eso también tienen miedo miedo eso es miedo eso es miedo a que correcto a que digan bueno pero es que si yo me meto en esto entonces después yo voy a visitar a mi familia en cuba pues si tú no estás haciendo nada político jugar de gol no es política pero tú sabes que para ellos sí lo que pasa es que lo que pero quiénes son ellos quiénes son ellos recuerda ningún para el gobierno cubano pero nosotros no somos políticos ellos nos hacen política a nosotros ellos hacen que ustedes sean políticos porque usted fue el resto de hacer es así sin embargo sin embargo nosotros vamos a mantenernos en nuestro camino que es el camino de la hermandad de la unión de la libertad y no desesperarnos por nada no dejarnos provocar eso es muy importante no hacerle caso a esas cosas pero el miedo si yo sé que muchos tienen miedo pero señores no tengan miedo a hacer algo que no perjudica a nadie solo algo que está sumando y eso el miedo es que quitarlo y sacarlo también tenemos muchas personas por ahí que le que no son bueno que se se ponen el nombre que son cubano por la libertad pero no son buenos porque lo único que hacen es criticar a las personas que están aquí si no piensan igual que ellos no nosotros no nosotros respetamos el pensamiento de todos los cubanos de cada es del venezolano es del dominicano eso es lo bueno nosotros respetamos el criterio y el pensamiento de todas las personas pero señores si comenzamos a atacar a la fed cuba a esta federación los cubanos de aquí señores es lo único que le puedo decir entonces que a cuba le quedan muchos años a ese gobierno de cuba le quedan muchos años exactamente por eso mismo yo no me concentro en el gobierno me concentro en los cubanos de a pie y no soy político no pero si tengo un corazón aquí yo soy del guajay de bollero ciudad habana cuba y lo seré siempre aunque viva aquí en los estados unidos eso 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 eres un guajirito de allá así es duque hablando en el estricto sentido de lo deportivo de este evento que van a jugar allá en barranquilla cómo están las expectativas y qué esperan ver porque a ver si nosotros nos ponemos a comparar nóminas desconocemos bueno más o menos tenemos una idea de lo que podría presentar pero el favorito el candidato va a ser fred cuba van a ser los cubanos ahora bien ustedes lo ven también como alguna media de presión eso en relación a lo que estaba comentando leo que a ver si ustedes se van a presentar tienen que salir por la puerta grande bueno la pelota es redonda y viene en caja cuadrada y el el terreno es el que dice la última palabra el papel puede decir la primera pero el terreno dice la última creo que van a ir equipos que no se pueden menospreciar me parece que los japoneses los coreanos los americanos los colombianos han enseñado en los últimos los mexicanos que si saben jugar al béisbol nosotros también no es que estemos no van a ir las primeras figuras de los cubanos van a ir vamos a ir con un equipo bueno un equipo que entre que hay tiene figuras jóvenes con figuras ya con experiencia si podemos salir como favoritos nosotros no nos vemos así nosotros vamos a ser favoritos si somos capaces de ganar todos los juegos o al menos ganar el torneo ahí vamos a ser favoritos pero si vamos queremos participar y enseñar que si se que si se puede vamos a hacer lo imposible no por la victoria como lo van a lo van a hacer los demás equipos no es que vamos a ir nosotros a jugar solos así que nada yo pienso que lo importante es ir a competir y como siempre digo en el lado 27 después del 27 te mando la noticia winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático no 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 no